¡Hola! Vamos con una nueva receta de la mano de Kiko Man. Empezamos poniendo una sartén al fuego, mejor si es sin antiadherente. Después salpimentamos la carne. Podéis utilizar tacos más gruesos, simplemente tardarán un poquito más en hacerse. Cuando la sartén ya está caliente añadimos el aceite y rápidamente marcamos la carne. Al principio se pegará y se engancharán sustancias caramelizadas de la carne que luego son muy interesantes porque aportan mucho sabor y nada, simplemente queremos que quede bien tostada la superficie porque la vamos a dejar al punto. Hay quien incluso mete la carne en el congelador media horita antes de marcarla para asegurarse de que no se cocina por dentro. Si la carne os gusta más pasada, pues no tenéis ese problema. Retiramos. Descartamos la grasa y el aceite de la sartén que luego recuperaremos. Y vamos ya con la guarnición. Tenemos unas patatas cocidas que vamos a cortar en gajos. Sartén al fuego, chorrito de aceite. Y añadimos unos dientes de ajo y unas láminas de jengibre. Removemos y como lo que queremos es que el aceite coja el sabor del ajo y el jengibre, lo podemos inclinar y dejarlo un ratito para que se aromatice bien. Después añadimos la patata. Y en lugar de salpimentar, vamos a añadir un buen chorro de salsa de soja Kikoman. Lo salteamos. Y lo rematamos con un poco de perejil fresco y un poco de cilantro fresco. Volvemos a saltear y ya tenemos la guarnición. Hemos dejado reposar la carne unos 10 minutos, así que sus jugos se habrán vuelto a distribuir por toda la pieza. Y vamos a acabar el plato desglasando la sartén. Es decir, la ponemos de nuevo al fuego y vamos a desenganchar las sustancias que se han pegado de la carne con un buen chorro de salsa de soja Kikoman. Nos aseguramos de que se despegan bien con ayuda de una cuchara de madera. No se debe secar, así que tenéis que poner un buen chorro. Y cuando ya se han despegado las sustancias, para que coja cuerpo, vamos a añadir un poquito de mantequilla. Y una vez se ha fundido, incorporamos la carne y nos aseguramos de que queda con una buena capa de salsa. Y ya lo podemos servir. Y a la mesa. Vaya pintaza, ¿no? Vamos a ver. Buah, qué color, qué textura. Evidentemente si os gusta más pasado, pues lo dejáis más rato. Vamos a ello. Está muy bien porque cuando muerde se mezcla la capa caramelizada de fuera con la carne que está tierna por dentro. Evidentemente la pieza de carne juega un papel importante porque la mejor carne sea, mejor estará. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!